Vamos a estrenar el circuito cerdito oficialmente en el modo trayectoria de F1-23 Amigos, bienvenidos todos a un nuevo gran premio, bienvenidos a un nuevo episodio Y al penúltimo día de esta serie que llega a su fin, a este modo trayectoria, a este modo piloto en F1-23 Avanzamos ahí la semanita y como digo nos toca el circuito cerdito Y alguno dirá, pero ¿por qué le llama el circuito cerdito al gran premio de Las Vegas? Pues porque el trazado parece un cerdito, ya me lo dijo un suscriptor hace bastante tiempo Y es que tiene toda la razón, el trazado parece un auténtico cerdo, ahí lo tenéis, miradlo, es un cerdito Entonces vamos a intentar hacerlo lo mejor posible en este putísimo cerdo puerco Vamos a intentar hacerlo muy bien aquí Y entonces lo más importante de todo en este vídeo, más allá de que el trazado sea un cerdo Es que efectivamente como estáis viendo en el título, Max Verstappen va a penalizar Por cambio de componentes de motor en esta penúltima carrera Lo cual nos va a dar una oportunidad de oro que tenemos que intentar aprovechar sí o sí Aún así él va a clasificar, va a quedar lo mejor posible, ya sabéis Pero bueno, vamos a ver hasta dónde podemos llegar Saldrá en esa última línea Bueno, habéis visto que estamos aquí ya en la Q2 Habéis visto el final de la Q1 con esa tabla de clasificación Y estamos en la Q2 en la cual habéis podido comprobar que hemos tocado un poquito el muro en esa última curva Y de hecho, daños en el alerón delantero, ahí podéis ver al volver a Vox Porque ese pequeño toque que tuvimos con el muro derecho, no sé si os habéis dado cuenta, pero ha sido leve Pues sí que nos ha provocado ese daño Por suerte me dio tiempo para dar la segunda vuelta, el segundo intento en Q2 Porque sí, salí de nuevo a hacer una vuelta en Q2 porque con la primera estábamos en peligro No obstante, hago una cagada bastante importante aquí Y me veo obligado a cancelar vuelta Quedándome un poco a merced del resto Pero por suerte, no pudieron superarme y pasamos a la Q3 Eso sí, gastando, o sea, usando dos compuestos de gomas Es verdad que el segundo no lo usé demasiado Porque me duró tres curvas, pero bueno Y estamos ya viendo el intento definitivo de la Q3 ¿Vale? Por la cual, por cierto, he cruzado meta al límite del tiempo, increíble Pero al final lo consigo Un primer intento con el neumático usado que no nos pudo colocar más que novenos Que no era nada brillante Así que había que darlo todo en este segundo intento Una particularidad de este circuito Que no sé si lo habréis notado vosotros, pero yo de luego sí Es que no tiene grip O sea, no hay agarre en este circuito Yo no sé qué coño pasa Pero jugar en este circuito es conducir sobre hielo O sea, es una cosa que sí que escuché los primeros días Pero como después ya he pasado un poco de jugar aquí No he vuelto a prestarle mucha atención Pero sí que vuelvo a sentirlo al volver a jugarlo He vuelto a notarlo, ¿no? Es como que no hay agarre, no hay grip Es como jugar a F1-22 No sé, es una cosa muy rara que no... En fin, trazado no me gusta demasiado Pero esto lo hace insoportable El hecho de que no haya grip Lo convierte en algo completamente insoportable Pero bueno Q3, estamos mejorando la vuelta Sí, tampoco mucho, la verdad Una decimita y pico Pero bueno, una décima en estas condiciones de igualdad Puede significar muchísimo Así que hay que darlo absolutamente todo Hasta la última curva Aquí entramos bien Esta vez no tocamos el muro Lo cual es un detalle importante Y aquí en la salida pues perdemos un poco Va a ser una decimita parece Decimita y poco A ver hasta dónde nos puede valer Si ganar una posición por lo menos Sí, al final sí Cuidado que sí Nos vale para ser séptimo De hecho ganamos dos posiciones Y Max Verstappen recordad Que va a penalizar Lo que pasa es que Verstappen Fíjate, sale noveno O sea, Verstappen ha hecho noveno Saldrá último O sea, saldrá en la última línea Pero que es verdad que el Red Bull Bueno, a ver, Pérez segundo es cierto Pero parece que hay muchísima igualdad Y esto nos viene bien de cara Al final del campeonato Porque al final Ganar a Verstappen pasa por Que él no gane las carreras Y esto es mucho más sencillo Si hay más equipos ahí en la pelea Así que nada Estamos ya en Las Vegas Dispuestos a empezar esta carrera En la cual creo que finalmente No estoy, si no estoy equivocado Salimos sextos o quintos Creo que, no estoy seguro Lo veremos ahora Pero creo que al final Por penalizaciones y demás No salimos séptimos Sino un poquito más arriba Con lo cual Vamos a ver De qué somos capaces Eso sí, detalle importante Vamos a hacer la salida Con el neumático blando Porque me pude O sea, me reservé un juego de blandos En clasificación ¿Vale? Es que en realidad No sé cómo lo hice Hay algo que nos he dicho Está claro que no Que no me acuerdo Que no sé si fue en la Q1 En la Q2 Igual en la Q2 Ah, vale, espérate Sí, creo que en la Q2 El primer intento lo hice Con neumático usado Y el segundo Que ya fue con neumático nuevo Que al final Casi ni lo usé Pero bueno Por eso conseguí guardarme Un blando nuevo Para la Para la carrera Y de esta manera Nos va a dar cierta ventaja En este inicio de carrera Tener un blando nuevo El resto va a salir con medio Vais a comprobar Con lo cual Vamos a ver Si podemos sacar partido De ese neumático blando Ahí está Verstappen Decimo noveno Hay que aprovechar Gente Hay que aprovechar Es el día Es el día de colocarnos A tiro Para en el último Gran premio Ir en una pelea Más o menos igualada De tú a tú Con Verstappen Y que en Abu Dhabi No tengamos que esperar Un milagro Así que Nada Aquí estamos en En la parrilla de Las Vegas Ya Fernando Alonso Está en la pole El Aston Martin Va bien hoy Pero Tenemos que nosotros También poner un poco De nuestra parte E intentar Estar ahí arriba En esa primera línea Ahí estamos Sextos Perdón Sextos Efectivamente No era quinto Era sexto Ganamos una posición Así que nada Amigos Esta ha sido la previa Y vamos allá Con el gameplay live De la carrera Bueno amigos Pues vamos a ver Que tal funciona Esta estrategia Aprovechando ese neumático Blando nuevo Que tenemos de salida Que yo entiendo Que muchos de ellos No tienen blando nuevo Al haber usado todos En clasificación Pero bueno Nosotros tenemos esta baza Vamos a jugarla A ver si las primeras vueltas Podemos sacar Yo que sé Algo de ventaja Y La opción siempre De hacer el undercut Pronto Parar pronto A ver si abrimos El hueco suficiente Para no encontrar Mucho tráfico Y Pues montar ese medio De cara Al final de carrera Estar en Bueno Incluso en superioridad A lo mejor Con ellos Bueno Este circuito Que la línea de meta Está muy 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 atrasada De hecho Los últimos pilotos Están En mitad de la curva Es muy rara la salida Bueno Amigos Verstappen En el penúltimo lugar Tenemos que aprovecharlo Buena salida Con el neumático blando Buena salida Con el neumático blando Adelantamos a los dos Mercedes Bueno Espérate Espérate Apuran mucho La frenada Se choca Hamilton Con Russell Pero bueno Bueno Le ganamos la posición A Hamilton Pero que Se ha tirado Como un animal En la frenada De la uno Y se ha chocado Con su propio compañero Increíble Muy realista Bueno no se chocan En la realidad Pero La verdad es que También entran Muy a saco Los británicos No se cortan Un pelo Con sus compañeros Madre mía Bueno Hamilton Te me relajas un poco Que no hay mucho Que hacer aquí Bueno tenemos que Aprovechar el neumático Gente Hay que hacerlo Hay que hacerlo Si o si Vamos a ver Que tal se comporta El coche en recta Tenemos el mejor motor De largo Pero me preocupa Igualmente Porque Recuerdo cuando probé Este circuito Que fue un desastre Lo que pasa Que no tenía el setup Ahora si que tengo setup Y bueno La verdad es que Vamos con muy poca carga Entonces sumado eso A nuestro motor No tendríamos que sufrir demasiado Aunque estoy viendo Que de momento De momento Madre mía Vale entiendo Que está metiendo batería Pero aún así Buah Que brutalidad Lo que nos ha abierto Ahí el cerdo Madre mía Russell Y aquí que me voy largo Bueno 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 Russell Que le enseña el coche A Leclerc A ver Yo diría que el punto Más claro para adelantar Evidentemente Es en la recta kilométrica Pero es que aún así Debo reconocer que Se me hace complicado Porque corren mucho En la recta Tío O sea Fijaos aquí Madre mía Es que en lugar de acercarme Me separo ¿No? Es que es brutal Tenemos el mejor motor Pero con mucha diferencia En el rendimiento Con mucha mucha diferencia Sobre el segundo Pero claro Yo aquí Entiendo que están Reventando la batería Es lo único que puedo entender Si no No tiene otra Otra explicación Vaya De verdad Este circuito No tiene grip ninguno Es increíble Vamos Yo ya Si lo puedo evitar Lo evito Madre mía Que circuito de mierda El problema es que Si me tiro ahí a por Russell Le meto un tortazo A Leclerc De proporciones bíblicas Tío Ese es el problema Hay que medirlo Demasiado bien Porque están Todos muy pegados Ahí DRS Vale bueno Es que podéis comprobar Que tengo mejor neumático Y me echo encima en las curvas Pero Da bastante igual Porque ahora En cuanto empezamos a darle gas En la recta Fijaos aquí Fijaos aquí Hasta luego Buenas tardes Voy a intentar gestionar Batería que Tiene pinta Que la voy a necesitar Bueno Ahí se ha atacado Lo cual está bien Nada Tengo que intentarlo Tengo que intentarlo Porque más oportunidades Como esta No tengo Que doble Que doble Se han quedado sin batería Se han quedado sin batería Vale no Era muy bonito Para hacer un triple Pero bueno Un doble por lo menos Es que no En esta zona En esta zona Como se nota Madre mía Como se nota Creo que no estoy destrozando El neumático Igual las traseras Un poco Porque no hay grip En este puto circuito De mierda Igual por eso estoy Las traseras A ver como están Claro Claro Las traseras Ya me imaginaba yo Que sí Pero bueno Las delanteras No están mal Bueno ahí va Checo A por Perdón Lecler a por Checo No quiero ser muy 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 agresivo aquí No tenía mucha opción Voy a intentar Cocinármelo a fuego lento Toda la batería Que había ahorrado Al final La estoy gastando aquí Aquí en este sector Que son Jesucristo reencarnado Madre mía Es que es increíble Es que es increíble De verdad Ese grip Se va la carrera Pues se fue Pues mira Fernando No le ha pasado nada Contra todo pronóstico Bueno vale Lecler a por Pérez Mira Piastic fuera de DRS Buena noticia No sé cuánto nos durará Pero bueno Adelántale Lecler a Pérez Vamos a intentar Echarnos encima Otra vez nosotros 1.1 Una pena Que no he pillado DRS Pero estoy ahí Estoy ahí Que ya es algo Dios Es que esta zona Ya en Quali Me costaba hacerla Imagínate ahora Con la degradación Colega Estoy pasando fatal Se están atacando delante Que pena Chétate más Y eso Con la puta tracción Es increíble Es hielo Este circuito es hielo Tío Abro el DRS Pero claro No tengo batería La voy a pelar Aguanta Piazzi Vale Es que no tengo nada De batería Que canteo Que canteo Esta zona Bueno Venga va Hay vida Hay vida Se puede Voy a intentar aguantar Un par de vueltas más Y yo creo que podemos Intentar entrar en box Hacer un undercut A ver Cada vuelta que aguante Con esto Es oro puro Para el neumático medio Que ponga Ya quieren meterme Pero yo no estoy seguro Porque el tráfico Nos puede matar Y es lo que digo Aquí ahora mismo Estoy más o menos Aguantando Muy Muy on the limit Pero mientras pille Este DRS Este DRS es clave Porque me ayuda A engancharme otra vez Para este tramo De curvas Es que ya Ya está Si he perdido el DRS Ya no hay No podemos estar aquí Entonces ya 50% las traseras Quita, quita Cuidado aquí No se quien ha dicho Que lidera la carrera Me la pela Vale Vamos a ver Neumático medio Hasta el final Hemos sufrido Con ese puto Neumático blando Al final Madre mía Venga Una buena parada 2.2 Muy buena parada No vamos a tener Mucho tráfico Incluso te diría Están ahí Pero Entre que yo salgo Y tal Bueno si Lo vamos a pillar Pero A ver si en esta vuelta Consigo hacerlo Decentemente bien Vamos a ver si reacciona Alguien A nuestro Ataque de undercut A ver Ellos llevan el medio Con el medio Igual tienen que esperar Un pelín más Para parar No Fernando si que está entrando Compañero en box Y creo que no es el único Entra un Ferrari también Cuidado que han podido Reaccionar a tiempo Ese Ferrari Saldrá delante seguramente Están parando muchos Ahora que me doy cuenta Si el Ferrari va a salir delante No por mucho Pero bueno Compañero en box Se ha bubeado Aquí está el puto Ferrari Leclerc Bueno pues El otro que estaba Con Leclerc Que era Pérez Acaba de comer el undercut Porque ya Si no ha parado en esta Está jodido Que pena No haber salido delante De Leclerc Porque ahora tiene tráfico Ahí El pneumático Ha puesto duro Leclerc duros Vale Leclerc duros Hay que adelantarlo No me vale aquí Ninguna excusa Me tiro aquí ya Porque es que si no Esto La puta es que aquí Esta recta es muy corta Aquí no puedo hacer nada Vale Ahora aquí Saryan Vamos a De hecho Si tenemos Si nos calentamos Incluso Saryan Y también Hulkenberg igual No lo sé Si, si, si Los dos Aquí le hago La clásica del tapón No Hulkenberg no Madre mía Casi me la hace la mi La del tapón Pero que Hacia donde vas Apurando ahí Saryan Vale Leclerc se ha quedado detrás Super importante Fernando se va Va a ganar la puta carrera Esta Este tapón que nos ha hecho Saryan Nos ha podido costar La posición con Pérez Puede ser Con alguno más No Con ninguno más Russellbox Además va con neumático duro Ha sido clave nuestra estrategia De tener ese blando nuevo Porque ahora tenemos Ventaja de goma Leclerc Detrás de Russell En este momento Neumático frío para Russell Va, va Tenemos ventaja de goma Hay que aprovecharlo Joder Esta posición es buena Pero sería mejor aún Ganar la puta carrera Y meterle 20 Bueno, 20 y pico no Unos cuantos a Max Unos cuantos puntos a Max Vale, perfecto Detrás están pegando Nos viene genial La distancia va aumentando Y con Fernando No sé Yo no creo que 5 segundos me parece demasiado Para recortar Vuelta rápida de carrera Sí señor Con el neumático medio Me voy largo Por despistarme ahí Fatal Por cierto No puede ser estos errores ahí Es que me he despistado Mirando la vuelta rápida La verdad No miento Y ventaja contra Todos tienen duro Tío A pesar del O sea Igual puedo recortarle A Fernando De aquí a final Pero 5,8 Tío Porque no soy Más rápido que él En todos los sectores En algunas curvas Sí y tal Le recorto Pero No lo veo fácil O sea Detrás Estamos haciendo Un destrozo Pero porque Están pegándose Todo el rato Pero Hablando de ritmo Puro y duro Que por ejemplo Fernando es una buena referencia Parece que somos Un poco más rápidos En algunos tramos Del circuito Pero en otros Es mucho más rápido Entonces Al final de la vuelta No le estoy recortando nada 5,8 Es lo que digo Detrás No paramos de hacer Un Un destrozo Porque Porque se están matando Pero A ver Lo agradezco Porque nos están permitiendo Tener una carga sencilla Entre comillas Hay que ser realistas Y ganar no se puede A no ser de que tengan Un desfallecimiento tremendo En el final de carrera Que no lo creo La verdad 5,4 Es que aquí En el final de vuelta Siempre le recorto Pero En cuanto empezamos la vuelta En el sector 1 ¡Bum! Venga Vamos Vamos Otra vez la recta Esta es nuestra zona Nuestro fuerte 4,7 Ah que pena Hemos perdido en esta vuelta Aquí recuperamos otra vez Pero Es que es muy difícil Queda en pocas vueltas Buah Es que tío Antes he hecho una vuelta buenísima Y me he venido arriba Me ha salido una vuelta muy buena Y hemos recortado ahí Una barbaridad Pero ahora claro Normalmente No le estoy recortando eso Por vueltas Va joder No hay manera Nada Es demasiado tío Es demasiado Y creo que está también Perdiendo tiempo Respecto a Russell Porque A Russell no le estoy abriendo Prácticamente nada Y a Fernando Si que le estoy recortando No se Me da la sensación 3,5 Pero No me va a dar tiempo Es una pena Pero no va a ser posible No va a ser posible Y es una auténtica pena 3,3 Es que estamos recortando Muy poco ahora Aquí igual Nos vamos a poner a 2,9 Pero claro A ver Es lo que digo No habría que recortar 3 segundos Habría que ponerse en zona De DRS Con recortar 2 segundos Valdría Esto pues que normal Que haga eso en frenada Tío Es que es increíble Nada Pues ya está Nos despedimos Con ese latigazo En frenada Definitivamente Bueno Pues no sé Donde está Verstappen Tío Pero la realidad es que Vamos a recortarle No sé 18 puntos tenemos No sé No parece estar en el top En el top 9 No está No O sea Va a puntuar Verstappen Hombre Si no puntuara Nos vendría de cine Última vuelta Bueno pues doblete Amigos Doblete de Aston Martin Gana Fernando En este caso Qué bien nos hubieran venido Esos 7 puntos Me cago en mi vida De todos modos Creo que Verstappen está Puede que esté octavo No por ahí No estoy seguro Pero Por ahí tiene que andar Pues nada amigos Victoria para Fernando Alonso Ahí está Con el Aston Martin Neumático duro Y nosotros Segundo lugar Doblete Bueno Es un buen resultado Vamos a ver Cómo de bueno es Vale Fijaos Vale Recordad que Estamos contando Los puntos Que el juego Nos robó En Qatar Entonces Max Verstappen Se convierte En campeón de mundo Pero Esto es un universo Paralelo En el cual Robar Está permitido Pero en nuestro universo Somos legales Y ya sabéis que aquí Quedar podio Y que te quiten el podio Pues bueno No parece muy ilegal Así que No pasa nada amigos El mundial sigue vivo Que nadie se alarme De hecho De hecho Él tenía 24 puntos de ventaja Nosotros hemos sacado aquí 18 Vamos a ver cuántos Ha sacado él Porque Ahí va a estar la clave Si él Ha quedado Buah Vamos a ver Ahora que tal Como queda Ojo Y constructores También Me interesa Constructores Que con este doblete No sé Russell Tercero Fíjate que yo Creía que Russell Hombre a ver La clave También ha sido Que Al salir De box Se han empezado A matar Entre ellos Y a mí Se me ha dado 5 o 6 segundos De golpe Que me han dado Muchísima tranquilidad Porque tenerlos ahí A 1,5 Eso es un coñazo Porque en la recta Te recortan No sé qué Ya están en DRS Y bueno Pero teniendo 6 segunditos Eso ya es otra historia Porque Los que te recortan En un sitio Lo pierden en otro En fin Es distinto ya Y Bastante bien Vamos a ver Ahí está Verstappen ha quedado Por cierto Que ni me he fijado Octavo Es decir Ha sacado 5 puntos Le hemos sacado 13 ¿Qué significa esto? Pues que Él nos sacaba 24 Y ahora Le hemos recortado 13 Por lo tanto Se queda a 11 11 puntos de ventaja ¿Vale? Recuerdo Recuerdo Que aquí Estamos sumando Los 16 puntos Que nos robaron en Qatar Si alguno quiere Saber qué pasó en Qatar Que vaya el vídeo Es muy gracioso Pero vaya En resumen Hicimos un puto carrerón Una remontada histórica Nos hicimos de último a tercero Y al cruzar meta El juego se buguea Se cree que soy Max Verstappen Porque Enfocan a Max Verstappen Y es como que No sé Se buguea Y me ponen un descalificado Habiendo puesto Los tres compuestos de gomas En fin Bueno Quien quiera ver lo que vaya El caso es que 11 puntos de ventaja Es lo que nos saca Max Verstappen ¿Qué significa esto? Pues que a falta de tan solo Una carrera No nos vale ganar la carrera Y Verstappen Quede segundo Es complicado Es complicado porque Siendo segundo Verstappen tendría que ser ya Pues claro Sacar 10 puntos Porque con Con 11 Habría que mirar Desempate Esto es complicado Porque claro Si Verstappen queda segundo Con 11 puntos de ventaja Le vale Quedar segundo Si yo gano Ahora si yo gano Y él queda tercero Es muy complicado Porque al tercero Le sacamos Claro Le sacamos 10 puntos No es suficiente Tendría que quedar cuarto Max Que a ver Tampoco es tan raro Está todo muy igualado Y aquí fijaos Ha quedado octavo Es verdad que salía último Pero Ha clasificado noveno Octavo No sé Te quiero decir Está igualado todo Puede ocurrir Yo lo más complicado Que veo es ganar nosotros Porque a ver Claro Ganar Joder Es que si no ganamos ya Entramos en un territorio Muy peligroso Va a ser un final Difícil Complicado Pero vamos a ir a pelearlo Al máximo Así que nada Lo dicho amigos Hasta aquí El gran premio De Las Vegas Vaya pedazo de mierda De circuito Y ya no solo por el trazado Como tal De verdad Es hielo O sea No hay gripe En este circuito Es como jugar a F1-22 En este circuito No lo entiendo Pero bueno Ya hemos salido de aquí Por suerte Así que Hasta dentro de mucho No volveré a correr aquí En Las Vegas Lo dicho amigos Espero que hayáis disfrutado Del vídeo Y por mi parte Esto ha sido todo Nos veremos En el último episodio Nos vemos en el próximo episodio Nos vemos en el próximo episodio ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!